Muy buenos días, Corillo. Hoy es jueves, hoy es un día normal, pero hoy voy a hacer un stand-up comedy. Bueno, voy a hacer una animación en Happy Place, en el negocio de Danilo. Entonces, pues hago stand-up para animar en lo que es un open mic. Van a venir un montón de comediantes y me toca a mí, pues, animar, pero voy a hacer stand-up. Así que les voy a dar unos tips de cómo hacer stand-up comedy o cómo desarrollar un chiste durante el día. O sea, yo voy a estar durante el día, les voy a decir más o menos los trucos que yo uso. Yo llevo haciendo stand-up comedy como hace... Desde el 2005, estamos en el 2017 ya, o sea, aproximadamente 12 años llevo haciendo stand-up comedy. De ahí es que yo salí de stand-up comedy y de ahí, pues, fui a la televisión y a la radio. Pero stand-up comedy es la mierda que yo sé hacer. Así que les voy a dar unos tips de más o menos qué es lo que yo hago creativamente para desarrollar un chiste, ¿ok? Así que, ¡vamos allá! Primero necesitas una libreta. ¿Cualquier libreta? Puede ser cualquier libreta. El segundo tip, tienes que apuntar en la libreta qué cosas están pasando. O sea, a mí me gusta siempre escribir qué cosas están pasando en el país actualmente o qué cosas pasaron este año. Con otras rutinas que ya tengo, ¿verdad? Pero siempre me gusta abrir con cosas actuales que están pasando en el país. Ok, obviamente, el huracán. Huracán María. Puñeta. No se entendió, ¿ok? María. Sé que escribo feo con cojones, pero estoy aguantando el celular en una mano. Estoy en el carro. Déjenme. Y ahora que tienes tu lista de cosas que han pasado en el país, por ejemplo, el huracán María, Angelique la burbu parió, Anacacho tuvo gemelos hace cinco meses. Son cosas que han pasado este año. Entonces, trata de mezclarla o de desarrollar una por una. Vamos a ver. Así que hoy van a entrar en mi proceso creativo para hacer un stand-up comedy. Ya llegué a mi casa. Vamos a seguir con los chistes. Pero antes, en este revolún que tengo aquí, este es mi crical, ¿sabes? Tengo una libreta de cuando yo empecé a hacer chistes en el 2005, así que la voy a sacar para más o menos enseñarle básicamente donde yo escribí los chistes es que desde el 2005 tengo estas libretas. Y aquí está mi revolú. Esta es la primera libreta que yo empecé a escribir en el 2005. O sea, estas son mis primeras rutinas. Tengo todo apuntado todavía. Lo tengo guardado desde el 2005. Eso en Manresa, la experiencia que yo tuve en Casa Manresa fue bien mala. Y rutinas que nunca hice, como comer saludable. ¿Sabes? Que ahora comer saludable, ¿sabes? Comer en Freshman, hay que sacar un préstamo estudiantil para comer en Freshman de lo caro que es. Ok, ya me sentí en la mesa. Escribí más lindos las cosas para que ustedes las entiendan, para que no hablen mierda de que yo, porque en verdad yo no sé qué me pasa. O sea, yo escribo feo. Demasiado de feo. O sea, a mí me gusta coger temas actuales. Entonces, dale la vuelta. La comedia que yo trato de utilizar es cosas que la gente sabe pero no se atreve a decir. Entonces me toca a mí decir la gente a Arima. O sea, a mí me gusta decir cosas que la gente no se atreve a decir. Cosas que pasan en el país. Vamos a coger esto como tema, ¿ok? Y obviamente el huracán María es un tema completamente solo. Y pero dentro del huracán María hay que otras cosas. Uno puede sacar subtemas. Sacamos subtema del huracán María. ¿Qué es un subtema para el huracán María? Aparte de la mierda que nos estamos bañando con cubitos de agua, etcétera. Y las plantas. A Adamunzón, a Adamunzón para el huracán le metió nasty. Así que vamos a hablar de Adamunzón. Ahí tengo huracán María. El subtema, vasitos para bañarse y Adamunzón. Hoy decidí hablar de los vasitos rojos de Aníbal porque los vasitos rojos todos nos bañamos con los vasitos rojos. Ya todos sabemos que con tres vasitos rojos yo por lo menos con tres vasitos rojos me baño cabrón. O sea, quizás tú no sufriste esto porque eres un millonario y tienes una cisterna de 1500 galones. Y la próxima persona que hay que hablar es de Adamunzón. Adamunzón estuvo con nosotros durante todo el huracán. Ahora te vas a pensar en cosas graciosas de Adamunzón. Por ejemplo, Adamunzón, yo estuve escuchándola allá desde las cinco y media de la mañana y la tipa nunca se cayó. O sea, estaba tan dura. Ella acertó todo. Ahora empiezo a escribir sobre Adamunzón y a hablar de la experiencia, ¿verdad? De mía con Adamunzón durante el huracán. No es que la pasamos juntos pero ella estuvo conmigo. O sea, estuvo conmigo en el radio. La tengo aquí. Es una caballota. Es bien importante ensayar. Hay gente que no ensaya, que simplemente tiene un tema y empiezan a hablar mierda. A mí no me gusta hacer eso. O sea, yo escribo los chistes, ensayo y una vez lo tenga bien planchado que lo ensayo como tres o cuatro veces, ya ahí empiezo a jugar y tiro chistes o improviso en tarima. Bueno, obviamente no le puedo enseñar todos los chistes porque esto no es una clase de stand-up comedy. Es más o menos para que sepan lo que yo hago. Lo importante es que lo van a escuchar hoy por la noche. El chiste montado. Van a escucharlo. Pero ahora me toca leer esto como seis veces y ensayarla. Vamos allá. Ya llegamos a Happy Place. Vamos a prepararnos. Esta es la parte cagosa del show. Y yo voy a animar. Yo no voy a hacer la rutina grande. Yo simplemente voy a animar y voy a decir un par de cosas y con todo y eso las ansias uno las tiene por dentro. No se pueden controlar. No se caen por eso. Coman culo siempre. Si hay que darle un aplauso a alguien y quiero que le demos el aplauso hoy y que lo escuchen en su casa es a Ada Monzón. ¡Una uña a Ada Monzón! ¡La caballota! ¡Esa cabrona se las pegó todas! Desde hace un mes las pegó todas. ¡A Ada Monzón estuvo conmigo! Yo veía la Facebook Live y no sabía si prepararme para Huracán o pegarme un tiro. Y Ada Monzón a cinco y media te estoy informando la cabrona porque ya no duerme. La gente la llamaba a las cinco y media ¡Ada! ¿Pues dónde va? Pues está saliendo de Vieques ahora mismo entrando por Yauco y la cabrona salía de Vieques y entraba por Yauco. A las seis de la valla saliendo de Yauco ¡Ada! ¿Pues dónde va saliendo Yauco? Y la puta estaba saliendo Yauco. A las siete y media de la mañana y su perdona se vuela por el carajo y la cabrona empieza a adivinar al aire 7 y 45 está entrando a Sidra ocho de la mañana ¡Ada! ¿Por dónde va la tormenta? ¡Va por Sidra! Ocho y media ¡Ada! ¿Por dónde va la tormenta? ¡Va por Sidra! Y yo ¡puñete! ¡La puta no sale Sidra! ¡Mi casa se tenía que caer por el carajo! ¡Y ella estaba por Sidra todavía! Yo decía ¡Que llegue la tormenta y me joda ya! ¡No puedo con esa tensión! Entonces Adamonson con el tiempo se iba emocionando más porque a las seis y media de la mañana era ¡Gente! Arranquen para un refugio Es tiempo de arrancar para un refugio ahora A las seis y media de la mañana si ustedes piensan que su casa no aguanta vayan a ver el vecino estén seguros A las siete de la mañana su vida es lo que su vida es lo que importa Olvídense de las cosas A las ocho de la mañana cabrones ¡Organícense! A las nueve de la mañana ¡Puta! ¡Corran! Tener pareja es difícil pero lo más difícil es cuando uno se deja Las exnovias y los exnovios eso es una mierda Yo tenía una exnovia y duré tres años con ella Tres años El infierno se queda corto con esa mierda Por mi madre ella se levantaba por las mañanas y hacía así Día nuevo ¿Cómo yo puedo joder a este cabrón ojo? Las preguntas más pendejas del mundo mi exnovia las tenía no sé cómo no sé cómo las consiguió pero las tenía no y otra que está chichando en tu casa y estás ahí y estás chichando y estás y ella siempre pregunta ¿Te viniste? ¿Te viniste? ¿Quién va a hacer la pregunta? Tú tú la pelúa ¿Te viniste? No cabrón me acabo de tirar el peo que estoy aguantando y comenzaba a chichar muéletelo 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 oye oye entonces tuérate si tú haces esa pregunta hace esta misma pregunta que están ahí ¿Te viniste? ¿Te viniste? ponte cuatro tú le decís ponte cuatro y qué va a hacer cabrón me pongo de yuca ¿Qué va a hacer? Ponte coño me pongo de yuca ¿Qué la quiere? Bueno espero que les haya gustado el cantititito de stand-up que les puse ahí de lo poco que hice esa noche comenten en el video denle like comenten si hay gente que realmente le interesa que yo hago un video para explicar cómo desarrollar un chiste porque aquí lo que hablé fue un poco de mierda más o menos lo que yo hago durante el día pero si a alguien realmente le interesa ir más deep de cómo crear chiste o crear una rutina escriban comenten a ver si puedo hacer un taller o un facebook live o un youtube live o whatever life que existe en esta vida así que nada comenten denle like denle share y gracias nos vemos